Yo sé que ustedes dos entraron al stream porque dije que los outclasearon Pero man, tanquéenla listo, el Varus también hizo lo mejor que yo Con top lane, jungla, mid lane y support ganadores Ah, pues muy difícil que el Varus me outclasee Brother, ADC realmente no es un rol que yo pueda decir Si tomo la partida en mis manos y la carreo Pristamente ese no es el labor del rol Yo necesito que mi equipo esté en igualdad de condiciones que el equipo enemigo Y no fue el caso Muy rara vez un ADC puede llegar y decir listo, hago 1v9 en este parche Y si no me creen, pues vayan a ver a Nemesis y a Baus quejarse de los ADCs Pero realmente siento que el mayor conflicto de la partida estuvo en la mid lane en el support Al menos en mi línea yo realmente no pude hacer nada, man Tenía una Nami ahí dándome agüita y tirándome E de vez en cuando Mientras tenía una Lux tirándome Nukes cada que le daba los cooldowns O sea, man, trash of the game, brother Now go keep Keep asking for First pick or second pick On喜歡 Annie To be outclassed by the By the enemy mid laner Go 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 studentre next match Pirol Aqualy They are so good at the game es muy bueno en el juego en cada botlane matchup en realidad, vay a jugar en el server brother porque eres tan trash que no puedes clark en el server tienes que venir a jugar en el server en la región porque eres tan malo en el server es lo que es quieres obtener diamante en lan para flexionar a tus amigos de NA NA es malo pero cada vez que voy a saber en el server se llama mi server un server fraudulent que es totalmente verdad quiero decir, si comparas NA y lan, totalmente lan es peor entonces no entiendo por qué estás jugando en el server peor que es este no entiendo por qué estás jugando en el server no entiendo por qué estás jugando en el server no entiendo por qué estás jugando en el server por el HP que fuiste tenemos Tiene exhaust, flash, heal y flash porque mi flash, el ignite y el ignite y también ignite ¿sabes lo que pones? con el flash, hermano Tenemos 5 sumoners por 2 sumoners, o no, 3 sumoners, porque también he ghosted, y type Good flash, brother! Hid a grip, hombre, honestamente, es increíble que tienen la lana más fuerte y somos los que se han ganked primero por Shaco, en el primer push que tenemos, se han ganked por Shaco. F***ing great. Gianna played that so well, man. Pero ese es mi problema con Nami, bro, Nami no hace nada, absolutamente nada. Even en Lucian Nami lane, todo va a Lucian para el lugar. Porque Nami no hace nada como campeón. Es tan f***ing insuos. Eso es lo que me... Eso es lo que me cambié de... Ah, Shaco está 3-0, no voy a jugar en este juego. Eso es lo que me cambié de... Cuando estaba llamando a Nami, cuando estaba hablando sobre la Nami ahorita, por eso cambié el discurso y dejé de referirme a ella como su gameplay, y más al campeón que tenía. Porque... Más que la... La Nami siendo un mal... Buen jugador o lo que sea, me parece que Nami simplemente es una mierda de champion. Uff, qué bueno. Uff, qué bueno. Bien. Ya, bro, let's fully nerf and change. And I'm still gonna get to lane on time for the cannon. Massive ultimate, bro. My top lane is losing. My jungle is okay. F***, man. Lo que no. No, no, no. Buen... Ok, eso me... Bias... Me gusta blocar, ¿resás? No, no, no. Lo que kaulocar lo que yo, me encanta, especialmente. No, probablemente jugo. Lo que haría... Lo que no me還有. D-3. Chas. Si no. Es simple. No, no, no. Ok, bien. Probablemente puedo tomar este turret. En realidad, he... ...es back. He sacked en la potencia de build. I have mid lane gap 2 games in a row, chill bro Okay nevermind This Janna is actually 1v9 Janna Nice This is what I mean about ADC just not having an off impact, ADC not having an off impact suficient, mid lane is 1v4-1 and this one is 1v5-2, osea literalmente si no tuviera la Janna 1v9, esta partida ya se hubiera acabado, porque es que mis solo laners ya perdieron durisimo, y aqui me quedo mi para cero Man esta Janna en serio esta demasiado My flash was too late, my flash didn't matter though, he was gonna catch up with me anyway I see you reach out I see you reach out I see you reach out Oh bro, this psych is just action But the team had summons, I wasn't able to play that team play This is that I have losing solo laners 2 games in a row, I mean, how is that even possible? That's okay Uh-huh It's good I mean this one I don't know I am dead I am dead I am dead I am dead Ooh no estoy bien i have so much ¿Estamos en aquí? ¡We won! ¡We won en una teamfight! ¡Haha! ¡Let's go! ¡Land moment! ¡We won play with Yana! ¡Yana! ¡Yana! ¡Porque honor me! ¡Yana es MVP! ¡MVP, hermano! Diana, ¿cuál es el 1B9? ¡MVP Diana, honestamente!